El proyecto Magdala es un trabajo del periodista Jesús García, en el cual además de contar una historia llena de misterios, también da un salto en el tiempo a la época de Jesús. Nos permite arqueológicamente viajar al epicentro de la historia del cristianismo, es decir, hasta ahora no había muchos restos arqueológicos de la época de Jesús. Ahora se ha dado un salto en el tiempo y hemos llegado a la época de Jesús. Esa sinagoga y ese pueblo con esas calles y con esa plaza estaban allí tal y como las estamos descubriendo en la época de Cristo. Entonces, arqueológicamente es un salto al año cero de la arqueología judeocristiana. Entrevistado en el marco de su visita a México para presentar este su libro, el autor destacó la importancia del hallazgo de Magdala, pueblo originario de María Magdalena. La historia de este descubrimiento es divertida en cuanto a que el padre Juan no es arqueólogo, ni es buscador de tesoros, ni es historiador. Él quería construir una iglesia, que es algo muy común que un sacerdote quiera hacer en Tierra Santa. Sin embargo, tú sabes que cuando compras un terreno y quieres hacer una construcción de una iglesia o de lo que sea, si se encuentran ruinas arqueológicas, te entra el pánico, porque puede ser que se pare el proyecto, incluso se pone en duda la propiedad. El también escritor y editor comentó que en el proyecto Magdala narra la vida del padre Juan, el sacerdote mexicano que hizo el hallazgo. Viene su historia, su por qué ser sacerdote, sus orígenes en Puebla, cómo era su casa y su familia, su paso por Nueva York, que le marca muchísimo, y cómo acaba un sacerdote de Puebla, México, en Tierra Santa. El libro del proyecto Magdala se presentará este lunes en el auditorio de rectoría de la Universidad Anáhuac Norte. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.